O sea, el más fachero, el más lindo, mira la facha Acá está la facha, ta 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 Bueno, gente Fíjense que nosotros estábamos haciendo videos de la plaza, videos de YouTube, el parque La plaza Vayan ahora Yo dije que íbamos a hacer videos de otras calles Si viene, ya estábamos haciendo Y bueno, estoy viendo videos de otras calles Gente Vayan ahora Me encuentro YouTube, el tío formosa Acá les encuentro el TikTok Y el Instagram Acá es el centro de video Miren, este es el video de la plaza Viste que estamos subiendo, vayan ahora Vayan que fachero Si viene más video de la calle, video por el centro, video de la plaza Y ahora, ahora no Porque hace mucho calor Estoy cansado Bueno, acá tomando mate Miren la facha Con jugo Gracias por ver el video de la plaza Gracias por ver el video de la plaza Gracias por ver el video de la plaza